¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Pocket Mirror. En la parte anterior nos encontramos con la chica esta misteriosa, Angel, que decía ser la protagonista, que, bueno, nos estuvo diciendo que teníamos que reunirnos con ella, que la gente había estado intentando separarnos y demás. Pero el caso es que no nos dio tiempo a terminar de hablar porque Harpae volvió y no le hizo precisamente gracia enterarse de que estuvimos hablando con Angel y nos dijo que no debíamos confiar en ella y tal. Pero el caso es que luego, más tarde, volvimos a hablar con Angel y ella nos decía lo contrario, que no confiásemos en Harpae y todo eso. Entonces ahora está el lío de en quién confiar. Pero bueno, el caso es que después de hablar con Harpae y tal, estuvimos avanzando, nos metimos en el tercer piso, y allí estuvimos con todo el lío de la fiesta, de los trajes, el asesinato y todo eso. Y parece ser que ahora nos tocaba averiguar quién fue el asesino para poder salir de esa zona. Pero antes, que me lo dijeron en un comentario, resulta que al principio, en la primera conversación de Harpae cuando están tomando el té y todo eso, resulta que se puede conseguir un game over o algo de eso, si vuelves a la habitación después de haber escuchado el cristal rompiéndose. Así que voy rápidamente a mostrar eso, a ver cómo es, y luego ya continuamos el juego normal. Vale, ya hemos escuchado lo del cristal, así que vamos a salir y ahora tenemos que volver a entrar. Volver adentro. Debería esperar a Harpae dentro. A ver qué ocurre. Le está tomando mucho tiempo. Se está tan calentito en esta habitación. Tengo sueño. No te preocupes, mi niña. Estarás a salvo desde ahora. Cuidaré de ti. O sea que sí puso algo en el té, la maldita. Sí que lo puso. Lo sabía. Joder. No ha estado bien, yo no sabía que podía ocurrir esto. Bueno, pues vamos allá. Y nos toca explorar a ver para descubrir quién es el asesino. Pues supongo que tendré que ir hablando con la gente. Si no encontramos al culpable esta noche, puede que ataque de nuevo. Pero decidme algo de información. Oh, ¿qué hace una chica tan guapa como tú aquí? Yo... Nunca te he visto antes. ¿Quién te ha invitado? Nadie. ¿Señorita? Lo siento, tengo que irme, que me descubren. Las mujeres son hermosas, pero aún así, criaturas muy complicadas, ¿no lo crees? ¡Estás hablando con una ahora mismo! ¿Por qué dices eso? Tienden a tener sentimientos mezclados sobre cosas que pueden ser muy erróneas. Por ejemplo, sé por experiencia personal que las mujeres mienten sobre a quién odian y solo dicen la verdad sobre la gente a la que les gusta. ¿Es eso verdad? En fin. Pues a ver, vamos a venir por aquí. Si pudimos entrar a la habitación esta donde hablamos con Angel, a lo mejor podemos entrar ahora a las otras habitaciones. Esta fiesta está arruinada ahora. ¡Quiero irme a casa! Si no encontramos... Este me dice lo mismo. Sí, lo de que puede que ataque de nuevo. A ver... No deberías confiar en nadie, mi niña. Especialmente en las mujeres. ¡De nuevo, estás hablando con una! En fin. A ver... Oh, puedo mirar. Vale. A ver, miremos... Oh, hay gente ahí dentro. Sí, gente con vestidos blancos. Y a ver, escuchar. ¿Has visto sus zapatos? Eran horrorosos. No me extraña que fuese el objetivo. Bueno, bueno, señoritas. No debemos olvidarnos del pelo de la condesa. Parece un nido de ratas. Eso es lo que parece. Aunque no me sorprende. ¿Sabéis qué edad tiene? ¿Te lo ha dicho? Nunca habla sobre su edad. Su marido dijo una vez que tenía 45. ¡Qué escandaloso! Ella siempre dice que tiene unos 30. Más importante, chicas. ¿Habéis visto el lazo de esa persona? ¡Oh, sí! ¡Era maravilloso! Una elección de color muy sofisticada. En efecto, su estilo nunca me ha decepcionado. El color de ese lazo va realmente increíble con su pelo. ¡Qué mal que no podamos decir lo mismo de esa vieja bruja! Pobre mujer. Realmente me siento mal por ella. Bueno, yo no me siento mal por los sucios mentirosos. ¿Sabéis lo que escuché sobre ella antes? ¿Qué, qué? No nos dejes con las ganas. Dicen que en realidad es el fantasma de una viuda maldita. Y que si hablas con ella después de medianoche, tomará tu alma. ¿En serio? ¡Eso da mucho miedo! Probablemente es cierto. ¡Qué putas, ¿no? Me siento un poco mal sobre la mujer esta que han estado hablando. Por lo que han dicho, era una mujer mayor, ¿no? O sea, de unos 45. Supongo que en algún momento me encontraré con ella. A ver, vamos a ver si podemos entrar por aquí. Joder, qué mal rollo da esta habitación, ¿no? Parece que van a invocar al diablo o algo. Sinceramente, parece que en cualquier momento se va a caer el suelo. ¿Es esto un diccionario? Las páginas están todas destrozadas y garabateadas. Letra B. Blue, adjetivo azul. Lo mismo de antes. Letra L. Leid, adjetivo feo. Letra P. Per, sustantivo padre. Vale. Lo dije, tiene pinta de que se va a caer en cualquier momento. No sé si... No, supongo que no me podré caer, ¿no? Y no creo que haya un Game Over así, supongo. A ver, ¿qué me dices? He escuchado algunos rumores sobre la víctima. ¿Estás interesada, eh, sí? ¡Ah, sí! Lo sabía, lo sabía. ¿Qué? Ni siquiera estabas invitada a esta fiesta. Dejaría de quedar como una tonta si fuese tú. Gracias, qué maja eres. Me siento mal por la víctima. No era tan fea. Tú eres mucho más fea que ella. Así que, ¿por qué fue ella la que murió? Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Con lo mona que es la prota, por favor. Este evento desafortunado realmente ha arruinado esta reunión única. Estaba esperando poder hablar de mis nuevas ideas de negocios con el anfitrión de la fiesta. Ya veo. ¿La calabaza me dice algo nuevo? No, sigue siendo grosero, como siempre. Pues a ver, vamos a mirar. Espero que encuentren al culpable pronto. A ver, este me dice algo nuevo. Eh, no es lo mismo. El descaro de algunas personas. ¿Está todo bien? No, en realidad no. No puedo aguantar lo presumida que es la gente hoy en día. No tienen ni idea de cuáles son las últimas modas, pero aún así insisten en hablar de ellas. Ah, ya veo. Ni siquiera han ido a París, y aún así intentan sonar inteligentes hablando de modas imaginarias. Especialmente esa persona. Teñirse su pelo de rojo ni siquiera es ya una moda. Y yo pienso, esta gente debe de ser invisible, porque si no, no sé dónde está su pelo. Me he cansado de hablar de estos temas con gente ignorante. Vale, te dejo tranquila. De seguro es una noche encantadora, ¿verdad? Claro, ha habido un asesinato, todo muy encantador. Lo siento, pequeña. No quería molestarte antes. Diviértete en la fiesta, ¿vale? Eh, antes de avanzar, quiero mirar aquí a ver si hay algo. Ahí hay alguien. ¿Qué ocurre? Ah, esta debe de ser... Sí, porque ahí pone viuda. Debe de ser la mujer esta con la que se metían las de antes. Oh, yo... Lo siento. No pretendía asustarte. Ah, yo... Está bien, pequeña. Entiendo que te asustes al encontrarte a una mujer mayor como yo, caminando por la oscuridad. Dime, ¿qué estás haciendo por aquí? Oh, yo solo... Estaba dando un paseo. Ya veo, ya veo. La luna realmente se ve encantadora esta noche, ¿verdad? Sí. Oh, bueno, no te robaré más tiempo. Fue un placer conocerte, pequeña. Y ahí se va. ¿Por qué los otros se meterían con una mujer tan agradable? Pues sí, la verdad es que parecía maja. ¿Se ha venido por aquí? Oh, no la veo. ¿Será ella la culpable? No lo sé. La soledad es una ilusión creada por el miedo, ¿no crees? No hay nadie más por aquí. No sé, yo no creo que haya sido ella la asesina. ¿Sigue sin decirme nada? No. Vale, pues vamos a continuar. A ver, aún nos quedan algunas habitaciones por ahí que podemos mirar, así que... A ver, vosotras no estabais aquí antes. Oh, aquí está. Aquí está. ¿Qué? Eres esa chica que no fue invitada. Eh, bien. Pero no te preocupes, no lo contaremos. No lo contaremos, no lo contaremos. Gracias. Supongo. ¿Y la otra me dice algo? Eres muy hermosa, señorita. Lo es, realmente lo es. Oh, yo... ¿No te recuerda a las muñecas de la casa de nuestra abuela? Sí, sí. Especialmente a esa con el nido de ratas en su cabeza. Cierto, cierto. Dejad de meteros conmigo, por favor. Pobre niña. La vais a traumatizar al final. A ver... Me siento mal por el anfitrión. Se suponía que esto tenía que ser un gran evento y aún así... Pues sí, la verdad, pobre. No deberías confiar en nadie, mi niña. Especialmente en las mujeres. Creo que con este ya hablé, ¿eh? El mundo puede ser un lugar duro a veces. Vale, a ver, vamos a entrar aquí. Eh, bueno, vale, me dejaba otra vez mirar y escuchar. Vale, alguien con un vestido azul y amarillo. Vale, ahora vamos a escuchar. Es una pena que la fiesta fuese interrumpida. ¿Una pena? Creo que ya tuvo lo que se merecía. Había estado llevando las mismas tendencias que nosotras, copiota. Qué mal que fuese tan fea que ni siquiera se pudiese comparar con nuestro glamour. Qué cabronas, ¿no? Con la que se murió. Cierto, tenemos que mantener nuestras posiciones como las más estilosas. Dejemos de hablar ahora de los muertos, señoritas. Más importante, ¿sabéis de la moda más reciente? Creo que no. Oh, ¿es la de los peinados franceses? No necesariamente. Estaba hablando de la decoración de casas inglesas. ¿Qué era eso de los peinados franceses? Es la tendencia más reciente en Francia, en la que te tiñes el pelo de colores extravagantes. Así que así es como ella obtuvo ese color maravilloso. Me pregunto si podremos probarlo pronto también. ¿Quién habría pensado que tener la cabeza roja estaba de moda hoy en día? Esa persona realmente va a la moda. Quizás deberíamos invitarla para que fuese parte de nuestras reuniones glamurosas. Oh, pero ¿qué pasa si no se encuentra feas? Creo que tienes razón ahí. Al menos pudimos deshacernos de la más fea de todas. ¡Qué cabronas, en serio! Vale, o sea, hay una supuesta chica que tiene el pelo rojo. Y por lo visto, por lo que hablaron las de antes, también decían que tenía un lazo que combinaba con su pelo. Así que debe de ser una chica de color de pelo rojo con un lazo rojo. Vale. Es muy probable que esa vaya a ser la asesina, yo creo. Dudo bastante que sea la señora mayor esa de antes. Creo bastante antes que sea la del pelo rojo. Aunque no sé cómo voy a decir en la fiesta, es la del pelo rojo. No sé quién lo tiene rojo, pero bueno. Vale, este es el de antes. ¿Y tú me dices algo? Vale, con este ya he hablado. Es que parece que van apareciendo en un mapa o en otro, así de forma aleatoria. Vale, este es el baño, no quiero entrar ahí otra vez. ¿Qué quieres? Vale, pues no me digas nada. La de abajo me dice algo. ¿Qué hay de ti? ¿Sabes algo de las nuevas modas? Oh, yo... No realmente. Está bien. No es como si estuviese esperando a alguien de una chica tan lastimosa en primer lugar. Qué maja es esta mujer, en fin. A ver, vamos a ver aquí. Vale, aquí también puedo mirar. No hay nadie. Vale, y escuchemos, ¿habrá alguien? Ah, vale, sí que hay alguien, pero no le vemos desde ahí. Vale, esta vez está hablando un hombre. Me pregunto si acusarán a alguien esta noche. Por supuesto que no, no seas tonto. Todos estamos de acuerdo en que fue lo mejor. A nadie le gustaba esa pobre chica. Estoy segura de que solo se están tomando su tiempo para limpiar ese desorden antes de que nos dejen volver al gran salón. Tienes razón ahí, querida. Estoy segura de que le tomó bastante valor hacerlo. ¿Seguro? Mira cómo iba vestida. Un vestido de color tan claro se habría manchado en cuestión de segundos. Conociendo a esa persona probablemente no la habría llevado ningún esfuerzo. En efecto. Dicen que las mujeres más fieras siempre van a los extremos para probar sus argumentos. Me pregunto si tiene un nuevo objetivo. Espero que no sea yo. No seas tonto. Ya sabes que no tiene ningún interés en los hombres. ¿Eso no era solo un rumor? Yo no lo dudaría. Los rumores recorren un largo camino hoy en día. Sí, vale. Estoy bastante segura de que es la chica de pelo rojo y lazo rojo. Vamos, creo yo que será lazo rojo si decían lo de que combina. Pues creo que ya hemos mirado todo, así que voy a guardar y voy a ver si me dejan decir quién es el culpable. Vamos a guardar aquí. Y vamos rápidamente a volver arriba. Lo único que creo que solo sé eso, ¿no? Que tiene lazo rojo y vestido rojo. Así que no estoy segura de si voy a saber decir exactamente quién es, pero bueno. ¿Qué necesitas, pequeña? Yo... Ah, bien, ahora sí me dejan. Vale, he encontrado el culpable. Sé quién es el culpable. Por favor, no hagas ese tipo de bromas en esta situación. ¿No tienes ninguna decencia? No, lo digo en serio. Realmente sé quién fue. Oh, sí. Sí. Muy bien, entonces, señorita detective. Reuniré a los invitados y veremos si tienes razón. Ah, está bien. Pero es que estoy pensando... Puedo saber quién es, pero realmente no tengo pruebas. O sea, es como lo escuché de la gente. No sé si eso va a valer, pero bueno. Atención, por favor. Esta pequeña de aquí dice que sabe quién es el culpable. ¡Silencio, por favor! Ahora, dinos, señorita. ¿Quién crees que es el autor de este crimen? Yo. A ver, el hombre con el traje azul, la mujer con el vestido rojo, la mujer con el vestido blanco y la mujer con el vestido azul. A ver, estoy mirando y creo que la única que tiene lazos rojos es la que tiene el vestido blanco, de los que me está diciendo aquí. Aunque bueno, la que tiene ahí el vestido azul a la izquierda puede que también tenga algo rojo. No, yo creo que debe de ser la del vestido blanco. Creo que fue la señorita con el vestido blanco. Inesperadamente, hay dos señoritas llevando vestidos blancos esta noche, así que si las dos podéis dar un paso al frente, por favor. ¿Y bien? ¿Cuál de estas jovencitas dirías que fue la culpable? No tengo ni idea porque no veo el pelo. Espero que me dé la opción de decir la pelirroja. Yo... Esto es ridículo. Yo nunca cometería un crimen así. Sí, está diciéndolo lo de la derecha. No hay forma de que una niña sepa quién es el culpable. Estoy de acuerdo. Esto es totalmente indignante. Por favor, señoritas, calmaos. ¿Cómo podemos estar tranquilas en esta situación? Estamos siendo acusadas de algo que no hemos hecho. Lo siento, yo solo... ¿Dónde están tus pruebas de todas formas? Lo sabía, sabía que iban a sacarlo de las pruebas. Puedo garantizarte que yo no soy la culpable. Esta otra mujer es la culpable. Yo no soy como esas otras señoras. Yo soy inocente. Silencio. Ahora, por favor, dime cuál es la culpable, señorita. ¿En serio? ¿La de la derecha o la de la izquierda? No tengo ni idea. ¿Por qué no me dais la opción de decir la pelirroja? Si es que son exactamente iguales. Izquierda o derecha, Dios mío. Con mi suerte, seguro que elijo la que no es. Venga, voy a decir derecha, pero segurísimo que fallo. Es que estoy segurísima. Sospecho de la señorita de la derecha. ¿Cómo era de esperar? Sabía que había una conspiración en mi contra. No estaba esperando esto de este evento. Soy inocente. Esta chica no sabe nada de... Me han matado a mí. Lo sabía, la he cagado. ¿Cómo lo sabía? Mi suerte. O sea, si hay un 50%, Adri va a fallar. Bueno, pues vamos rápidamente a elegir la opción correcta. Vale, volvemos a estar aquí, así que ahora sí, vamos a decir la de la izquierda. Sospecho de la señorita de la izquierda. Esto es inaceptable. ¿Yo? ¿Una asesina? No seas ridícula. Tienes razón. ¿Eres la asesina? No, soy inocente. Estaría avergonzada si ocurriese algo así en mi propio evento. ¿Cómo puedes permitir que una niña nos insulte? Somos tus invitados. Esto es realmente insultante. Qué puta. Tienes razón, jovencita. Me disculpo por mi comportamiento. En cuanto a ti, mi niña, vas a ser castigada por tu comportamiento vergonzoso. ¡Espérate, pero si lo he hecho bien! ¡No, espera! ¡Puedo explicarlo! ¿Por qué? Mayordomos, llévadla a esa habitación inmediatamente. ¡No, por favor! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Si lo he hecho bien! Si no me muero, me encerráis. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Parece que hay alguien llorando. ¿Será la chica del rosario? Está tan oscuro aquí. No puedo ver nada. Screamers, no, por favor. ¿Dónde estoy? A ver, aquí hay algo. Una silla. No veo nada, tío. ¿Dónde está la chica misteriosa? Hola, chica que llora. Tío, no veo nada. Espera. Aquí. Ah, pero esta sí tiene cabeza. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? Ah, yo solo... ¿Te encerraron aquí también? Sí. Nos vamos a quedar aquí para siempre. Nadie va a venir a por nosotras. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Una vez no se encierra en esta habitación, nunca va a volver de nuevo. Eso es lo que me dijo. Pero eso... Tiene que haber una manera de salir de aquí. Hay una lleve en algún lugar de esta habitación, pero nunca la he encontrado. La buscaré. Es inútil. Tío, qué mal rollo este dibujo, ¿no? A ver, ¿me dices algo más? Hay una ventana ahí arriba. Puede que quieras abrirla. Ah, una ventana. Claro, así quizás podamos ver un poco mejor. Sí, esto debe de ser, pero no llego a la ventana. Quizás podría trepar por esta escalera. Vale, sí, vamos a subirnos. Vale, ahora esto mucho mejor. Aún está un poco oscuro. Eh, ¿una nota? No confíes en tu vista para la verdad que está en tu reflejo. Más puzles. No confíes en tu vista para la verdad que está en tu reflejo. No sé. ¿Me dice algo más? No me dice lo mismo de la ventana. ¿El dibujo este? No, no me dice nada. Da muy mal rollo, tío. Pues... No sé. A ver. Bueno, tu reflejo... Espérate. Quizás tenga que usar... ¿El espejo? Ya que habla de reflejo. Parece que ha pasado algo, pero no sé qué. Espérate. Esto de abajo antes no estaba. Ah, vale, ya lo entiendo. Lo que hace el espejo es que aparezcan cosas en el lado contrario al que estás mirando, ¿no? Solo es una estantería vacía. Hay colocados algunos barriles viejos, completamente cubiertos de polvo. Eh, no hay nada. Vale, pues si es la del reflejo, quizás si lo hago en otra dirección aparezca algo. O sea, debería aparecer ahora, si estoy en lo cierto, algo a la derecha. Sí, vale, ya lo entiendo. Esto es fácil. Abrir la caja. Anda, mira, si aquí estaba el último que nos quedaba. Hay una imagen también. Bueno, una foto. Siempre digo imagen. Y aquí vuelve a estar tachada solo la madre. No lo entiendo. O sea, al principio iban tachándose uno a uno. Y ahora solo está tachada la madre. Vale, entonces ahora ya tenemos los cinco cilindros. Cuando podamos ya por fin salir de aquí y volver a donde antes, podremos ya escuchar los dos que nos quedaban. Y aquí hay algo más. Abrir la caja. Una vasta colección de pinturas está dentro de la caja. Vale, pues nada. No parece que haya más. Vale, pues vamos a probar en otra dirección. A ver. A mi querida hermana, que quiero mucho. El resto está completamente destrozado. No puedo leerlo. Las memorias de un chico olvidado, por Henry D. Hilch. Dios mío, los nombres en alemán. Abrir el libro. Está completamente en blanco, de principio a fin. Vale, aquí tampoco parece que hay nada. Pues solo nos queda una dirección. Como esta no sea la buena, no sé qué más hacer. A ver, solo ha aparecido esto. Aquí están. Y como no, Adri siempre haciendo la opción correcta, la última. Vale, has conseguido una llave oxidada. A ver, tendré que hablar con la chica. He encontrado las llaves. Vamos a abrir la puerta. ¡Dámelas! ¡Hey! ¡Espera! Gracias por irte sin decirme nada ni gracias, ¿eh? En fin. Vámonos de aquí. A ver dónde estamos. Espérate. ¿Esto no es el primer piso? Lo digo más que nada por la botella esta. Sí, tío, este es el primer piso. O sea, era esta habitación después de todo. Joder. Vale, pues aprovechando que estamos aquí, vamos rápidamente a escuchar los cilindros. Y ya después de eso lo vamos a dejar por esta parte. Así que vamos rápidamente hacia el gramófono. O fonógrafo, o lo que sea. A ver. Primero el cuarto cilindro. Extraño. Vale, pues vamos a escuchar la que nos queda. Quince. Pues vamos a escuchar. ¡Bongero el cuarto cilindro! ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pues vamos a la pantalla de título. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, Tocino. No pienses en eso ahora. ¿Me estás escuchando? Tal vez... Tal vez Darkrai... Tenga razón. ¡Tocino! No, Tocino.